El director de la Fundación BBVA, presidente de la Real Sociedad Matemática Española, autoridades, queridos premiados, colegas y amigos, permítanme que, tomando las palabras de Joseph Conrad sobre su relación con el mar, describa la mía con las matemáticas. Además, habiéndose iniciado misteriosamente, como cualquiera de las grandes pasiones que los dioses inescrutables envían a los mortales, se mantiene irracional e invencible, sobreviviendo a la prueba de la desilusión, desafiando el desencanto que acecha diariamente a una vida agotadora. Se mantiene preñada de las delicias del amor y de la angustia del amor, afrontándolas con lúcido júbilo. No sé si mis resultados en ecuaciones en derivadas parciales, serán empleados en un futuro próximo para mejorar, por ejemplo, las técnicas de diagnóstico médico o la eficiencia energética. Pero tengo el convencimiento de que todo resultado contribuye al camino hacia una sociedad más desarrollada, técnica, cognitiva y ojalá humanamente. Y este convencimiento es uno de los motivos por los que dedicarse a este oficio merece la pena. Estos premios constituyen también una fuente de ilusión y de aliento. Quiero mostrar mi gratitud a las dos instituciones anfitrionas, así como a las universidades autónoma de Madrid y de Zaragoza, casas de José Luis Rubio de Francia, por reconocer de este modo la investigación de los jóvenes matemáticos. Con ello estimuláis nuestro esfuerzo, pero también ponéis en relieve el trabajo y la dedicación de quienes nos han precedido. En mi caso, deseo dar las gracias a mi director de tesis y a los múltiples colaboradores con los que he tenido la suerte de trabajar y aprender. También a las universidades y centros por los que he pasado, aquí y en el extranjero, y a los profesores y compañeros que he encontrado en ellos. Sin uno solo de ellos, de vosotros, recibir este reconocimiento no sería posible. Tampoco sin el afecto y apoyo de mi familia. Si mi alegría hoy es grande es porque sois muchos los que la compartís conmigo. Y eso es para mí el premio más preciado. Muchas gracias.